...poral que nos brindaron estos tres años, que nunca se olvidaron de nosotros, que siempre estuvieron al pendiente de nuestra situación de salud, de nuestra situación de encierro y también de la forma en que nos trataban. Les agradezco mucho todo el apoyo que nos brindaron, de todo corazón. Gracias, tenemos que retirarnos porque sabrán, tengo muchas cosas pendientes. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo se siente, señor? Bien, ahorita no sabemos a dónde porque yo tengo que ir a un chequeo total del corazón y de los problemas que trae. ¿Cómo estás? Porque sufrí tres infartos, un infarto, traigo lesiones de la columna vertebral y traigo un poco descontrolada todavía la diabetes. Entonces, eso es lo que...